Seas muy bienvenida o bienvenido al podcast Transforma tu hipotiroidismo de la Academia Richei. Soy Montse Reus, dietista-nutricionista, experta en hipotiroidismo y a continuación te presento, con mucho gusto, un nuevo episodio de nuestro canal. ¿Qué tiene que ver Star Wars con tu hipotiroidismo? Con esta historia adaptada de la Guerra de las Galaxias entenderás lo que te ocurre teniendo hipotiroidismo y los aspectos claves para mejorar tu condición. ¡Aviso spoiler! Cuando te digan que tus analíticas están bien, pero tú distas mucho de encontrarte bien, es señal de que la cuestión de fondo no está resuelta. Este es el mejor momento para empezar a actuar y prevenir futuras guerras en tu galaxia particular. El índice que voy a seguir en este podcast es el siguiente. En primer lugar, te haré una introducción a tu particular Guerra de las Galaxias. A continuación, revisaremos los personajes de tu universo interior. En tercer lugar, hablaremos de cómo cuidar de tus planetas y sistemas solares para que todo funcione. En cuarto lugar, hablaremos de la estrella de la muerte de la autoinmunidad. En quinto lugar, la mejor estrategia para mejorar tu galaxia y tu hipotiroidismo. Y como final, hablaremos de la conclusión y de que no lo intentes. Hazlo y que la fuerza te acompañe. Empezamos. Introducción a tu particular Guerra de las Galaxias. Tus analíticas están bien. Tu malestar no es por la tiroides. Esta afirmación que tantas veces hemos oído cuando acudimos a consulta deja de lado la comprensión de las razones de fondo de lo que nos ocurre cuando padecemos de tiroiditis autoinmune. Espero que, con las analogías que te explicaré a continuación, pueda trasladarte de forma fácil los complejos conceptos científicos que hay detrás del hipotiroidismo. He escogido hacerlo a través de una historia conocida por todos como la Guerra de las Galaxias porque me encanta el trasfondo épico que emana y que está presente en todas las personas que un día decidimos decir basta a nuestros malestares retomando el control sobre nuestra salud y nuestra vida. ¿Empezamos? Hace muy, muy poco tiempo, en una galaxia muy, muy cercana llamada tu cuerpo, ocurrían cosas maravillosas y otras un tanto extrañas que vamos a intentar comprender y mejorar con las explicaciones que te comparto a continuación. Bueno, como diría el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Apartado 2. Veamos cuáles son los personajes de tu universo interior. En primer lugar, para situarnos, veamos cuáles son uno por uno. El universo sería tu cuerpo. Los distintos planetas y estrellas que lo componen serían los órganos y sistemas del mismo. La jefa suprema de tu universo es la hipófisis. Se trata de una glándula que se encuentra en la base de tu cerebro y que dicta las órdenes a distintos sistemas hormonales de tu cuerpo para que todo marche a buen ritmo. Sus órdenes están escritas en forma de mensajes codificados de manera que sólo la trabajadora interestelar específica a quien van dirigidas las pueda comprender. ¿Y cuál es la trabajadora interestelar más esforzada de la galaxia? Pues bien, es tu tiroides. Esta es capaz de entender el mensaje codificado que le hace llegar la jefa suprema, la hipófisis, en forma de TSH, hormona estimulante de la tiroides. Veamos qué dos tipos de mensajes alterados o patológicos se pueden dar por parte de la hipófisis. En primer lugar, cuando la TSH está elevada, las órdenes son para que la glándula trabaje más. Una TSH por encima de 2,5 o 3 microunidades por litro ya se empieza a considerar un tanto elevada. En estos casos, la jefa ha detectado que la tiroides no está produciendo suficientes hormonas. Estado de hipotiroidismo. La razón de esta baja productividad es, en la mayoría de los casos, una glándula tiroides agotada por la guerra autodestructiva en la que está inmersa. Hipotiroidismo autoinmune o de Hashimoto. ¿Y por qué está en guerra? Las razones son, como en todas las guerras, malentendidos, hiperreactividad y fuego cruzado que nunca termina de resolverse. Enseguida te lo explico con más detalles. Cuando la TSH está muy baja, la situación es de hipertiroidismo. TSH por debajo de 0,5 microunidades por litro. Las órdenes de la jefa son, en este caso, para que la tiroides trabaje menos. La glándula está produciendo demasiadas hormonas tiroideas. Estado de hipertiroidismo. Y esto puede hacer daño al resto del universo. Muchas veces la glándula trabaja demasiado porque sus antenas receptoras del mensaje de la TSH están dañadas. También por la guerra autodestructiva, hipertiroidismo autoinmune o de Graves-Basedou, causada de fondo por la autoinmunidad. Tanto en hipotiroidismo autoinmune o de Hashimoto, como en hipertiroidismo autoinmune o de Graves-Basedou, la causa de fondo de la guerra es compartida. La tiroiditis o inflamación de la glándula. Tiene su origen en lo que aquí llamaremos la estrella de la muerte de la autoinmunidad y que te explico a continuación. La diferencia entre el hipo y el hiper autoinmune es que las consecuencias sobre tu organismo son distintas. En el primer caso, cuando la guerra autoinmune da lugar a la hipofunción de la glándula, hipotiroidismo de Hashimoto, se produce un estado de agotamiento, problemas para perder peso, caída del cabello, obesidad, problemas de fertilidad, agotamiento, estado anímico bajo y una larga lista de síntomas que te explico con más detalles en otro artículo que encontrarás también en este canal y que se llama Seguro que tu problema es de tiroides. Bien, sigamos aquí. Mientras que en el segundo caso, cuando la autoinmunidad da lugar a la hiperfunción de la glándula, hipertiroidismo de Graves-Basedou, los síntomas son palpitaciones, ansiedad, pérdida de peso, ojos altones, entre otros. En ambas situaciones, la tiroides está en guerra consigo misma y las consecuencias afectan a todo el cuerpo. ¿En ambos casos crees que la solución está en parchear las consecuencias de la guerra o en calmar la misma? Mientras te dejo reflexionando al respecto, sigamos con los personajes de tu universo. Anakin Skywalker o T3 Libre es el bueno de la película, siempre y cuando estén cantidades adecuadas. Posee la fuerza para llegar a todos los planetas de tu universo y traspasársela para que todo marche a buen ritmo. Darth Vader, T3 Reversa, es el malo de la película. Aparece cuando el lado oscuro de la fuerza, provocado por la ira, el miedo y el odio de la guerra autoinmune, la inflamación, convierte a Anakin en Darth Vader. El universo está en equilibrio cuando existen suficientes Anakin actuando correctamente en forma de T3 Libre y solo unos pocos Darth Vader, T3 Reversa. En concreto, se suele decir que la cantidad de T3 Libre en picogramos mililitro multiplicado por 100 y después dividido por el valor de T3 Reversa, también en picogramos mililitro, debe ser superior a 2. Recuerda que los valores de T3 Reversa suelen darse en nanogramos por mililitro y hace falta convertirlos a picogramos por mililitro. Llegados a este punto, ¿crees que el peso de todo el universo descansa encima de los hombros del pobre Anakin o hay otros factores claves para el buen equilibrio de tu organismo? Veamos entonces cómo cuidar tus planetas y tus sistemas solares para que todo funcione. Seguro que intuyes que hay otros planetas, órganos de tu cuerpo, que también son importantes en el equilibrio de la galaxia. Veamos cuáles. El planeta Alderaan, hogar de la princesa Leia. Es un planeta pacífico, con un clima benévolo. Cuenta con amplias y ricas praderas. Su flora y su fauna es una de las más variadas del universo. Se trata de tu intestino, hogar de tu microbiota y que tiene un papel esencial para que nuestro Anakin pueda ejercer la fuerza con seguridad. El buen estado de tu intestino asegura que no se transforme excesivamente en Darth Vader y este planeta, el intestino y tu tiroides están en constante comunicación y lo que afecta a uno altera al otro y viceversa. Por eso los problemas de tiroides y de autoinmunidad se empiezan a resolver mejorando la salud de tu intestino. La ciénaga de Dabobá. Perdón, que lo he dicho mal y los frikis de la guerra de las galaxias me van a matar. Dabobá. Donde reside el maestro Yoda. Bueno, reside y resiste porque se esconde ahí del reverso tenebroso. Y es donde entrenará a Luke Skywalker para que sea un gran Jedi. Lo que ocurre en esta ciénaga es clave para el buen equilibrio del universo. La ciénaga tiene una misión muy poderosa. Limpiar tu organismo de sustancias tóxicas y gestionar residuos. El alcohol la afecta muy negativamente. Supongo que ya te estarás imaginando que hablo de tu hígado, un órgano clave para que tus hormonas tiroideas puedan actuar correctamente. Cuídalo, respétalo, no lo trates dándole trabajo extra con el alcohol, comidas llenas de productos refinados, azúcares, harinas, aceites refinados y aditivos insanos. El planeta Tierra. Un planeta tan debilitado que muchas veces no recordamos ni que lo tenemos, cuando en realidad debería ser nuestra prioridad y nuestro hogar más preciado a conservar. Estoy hablando de tu masa muscular. El buen estado de tu músculo, bien nutrido y ejercitado, asegura una buena cantidad de Anakin libres, T3 libre. De hecho, hasta que no se incluye el ejercicio de fuerza en la práctica semanal, no suele mejorar el perfil de las tiroides y sobre todo mejorar la cantidad de T3 libre disponible para tu organismo. Recuerda además que el ejercicio es un gran resolvedor de conflictos y ayuda a disminuir la inflamación que está dando lugar a excesivos Darth Vader, T3 reversas. Y veamos ahora la estrella de la muerte, de la autoinmunidad. La estrella de la muerte es la estación espacial más temida del universo. Es el hogar del emperador Palpatine o Darth Sirius. Es insidioso, como su propio nombre indica. Es decir, empieza poco a poco, mermando y desorientando nuestro sistema digestivo y defensivo. Lo manipula para que casi sin darnos cuenta se vean afectados algunos de los planetas de nuestro preciado y precioso universo. La autoinmunidad empieza normalmente en nuestro punto más débil o nuestros puntos más débiles. Inicialmente siempre o casi siempre la puerta de entrada es nuestros intestinos, pero luego ese reflejo de autoinmunidad se expande a aquellos órganos o sistemas para los que tenemos predisposición genética a sufrir autoinmunidad. Pero que tengamos la predisposición no es necesariamente una sentencia definitiva. Hay mucho que podemos hacer para revertir la situación y noquear a Darth Sirius. En las tiroiditis, la estrella de la muerte, sistema inmune desorientado, da lugar a una inflamación crónica, guerra que nunca termina. Esta inflamación produce degradación y destrucción en tu glándula tiroides. Y también puede afectar a otras partes de tu cuerpo, como las articulaciones, tus neuronas, tu intestino, etc. ¿Cómo consigues detener a un enemigo así? ¿Crees que se hace atacando con más fuego que producirá más daños colaterales? ¿O simplemente parcheando la situación aportando más anaquins desde otro universo? Es decir, tomando hormona externa, la levotiroxina, el famoso tirox. Quiero que quede muy claro que la medicación, cuando es necesaria, debe estar. Pero hay aspectos que puedes variar de tu estilo de vida para mejorar la salud de tu galaxia. ¿Te gustaría descubrir un esquema visual muy útil para entender todo lo que te explico en este artículo? Entonces puedes acceder a nuestro webinar gratuito Transforma tu hipotiroidismo elaborado por el equipo Reshape. Tienes el enlace al principio del podcast. Punto 5. La mejor estrategia para mejorar tu galaxia y tu hipotiroidismo. La mejor estrategia para conseguirlo se sustenta en los siguientes aspectos claves, que son tres. Alimentación antiinflamatoria. Adecuada para tu condición autoinmune. Esto significa basar tu alimentación en comida de verdad, de la que reconocerían tus ancestros. Una buena proporción de verduras en tu plato para cuidar tus intestinos, para asegurar el buen funcionamiento de tu hígado y disponer de suficientes escudos antioxidantes. Asegurar cantidades suficientes de proteína de calidad, huevo, pescados, carne fresca, además de grasas saludables. Aceite de oliva virgen, aguacate, aceite de coco virgen, aceites esenciales presentes en el pescado azul pequeño. No se trata de ponerte a dieta. De hecho, hacer un régimen demasiado restrictivo y bajo en calorías es muy contraproducente para tu hipotiroidismo. Siguiendo con la analogía del artículo, demasiada dieta a las personas con hipotiroidismo debilita aún más a nuestros anakins. Y esto no es bueno. Punto 2. Ejercicio físico para mejorar tu músculo. Buscando la máxima eficiencia y eficacia. No se trata de matarte en el gym, ni de llegar a tener el cuerpo de un jedi, pero sí de ejercitarte de forma coherente y dentro de tus posibilidades. El principio que se aplica aquí está tal cual sacado de la guerra de las galaxias. Que la fuerza esté contigo o que la fuerza te acompañe. Entrena fuerza para mejorar tu calidad muscular y disponer de más anakins, más T3 libre. Descanso, desconexión y conexión con la naturaleza. Nuestra mente necesita tiempos de calidad lejos de pantallas que confunden a nuestro sistema de sincronización con la luz de día y la oscuridad. El equilibrio hormonal también tiene mucho que ver con ello. Y llegamos ya a la conclusión. Que sería, no lo intentes, hazlo y que la fuerza te acompañe. ¿Por qué? Bueno, te diría que cuando llevas a cabo esta estrategia de vida, entonces tu universo es un lugar donde los conflictos suceden, sí. Hay conflictos. Pero se resuelven satisfactoriamente. No se quedan estancados durante años de forma crónica y empeorando el funcionamiento de todo tu cuerpo. Si construyes una base saludable, entonces eres capaz de seguir avanzando hacia la mejoría continua de tu estado de ánimo y de tu vida. Además, estás previniendo futuras complicaciones de salud. ¿Por dónde empezar cuando todo parece tan enmarañado? Bueno, puedes descubrir mucho más en el webinar gratuito que hemos preparado para ti, las nuevas claves para transformar tu hipotiroidismo, que lo hemos hecho el equipo Reshape al completo para que entiendas mejor lo que ocurre y descubras paso a paso que puedes hacer al respecto para mejorar tu vida con hipotiroidismo o con autoinmunidad. Y además, si lo deseas, a través de él tendrás la oportunidad de acceder a la comunidad de más de 1.800 alumnos que han decidido dar el paso adelante y retomar el control sobre su condición de salud. Recuerda que no se trata de intentarlo, porque como decía el maestro Yuda, no, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y como le decía Han Solo a Luke Skywalker, ¡Que la fuerza te acompañe! Muchas gracias por quedarte a escuchar. Recuerda que tienes a tu disposición el webinar gratuito Las claves de tu hipotiroidismo, donde descubrirás las causas de fondo de esta compleja enfermedad y las estrategias más efectivas para encontrarte mejor en tu día a día. Soy Monserreus de la Academia Reshape y espero volver a verte muy pronto.